Hola, buenos días. Mi nombre es Tania Velasco y hoy vamos a hacer una piñata. Vamos a empezar desde hacer el engrudo y vamos a hacer una estrella, que es la piñata más tradicional que se vende en México en la temporada navideña. Vamos a necesitar primero un decilitro de harina. Y 800 mililitros de agua. Vertemos un poco de agua para disolver la harina. Hacemos esto para que cuando empiece a calentarse no se nos formen grumos. Poco a poco vamos agregando el agua. Y después prendemos a temperatura media-alta. Y vamos a agitarlo por aproximadamente 12 minutos. Y tenemos que tener cuidado de que no se nos pegue o que empiece a hervir demasiado. Y poco a poco lo que va a hacer es que la harina va a empezar a absorber el agua y esto va a empezar a espesar. Esta es la fórmula que yo uso para hacer las piñatas y hay otro engrudo que se hace más espeso cuando se necesita pegar y la única diferencia es que lleva más harina. En México se venden en las fruterías, en mercados, es muy fácil tenerlas en las fiestas. Aquí en Finlandia cuesta trabajo, hay que ser pacientes. También las pueden hacer ustedes en casa así que por eso estamos aquí para enseñarles. Una vez que empiece a hervir hay que bajarle la temperatura porque si se quema hay que volver a hacerlo y empezar. Cuando estás agitando tú vas viendo como la consistencia del engrudo va cambiando y también puedes sentir como se va formando una capa espesa en la parte de abajo y eso quiere decir que está empezando a calentar. Le bajé un poco la temperatura porque se empezó a escuchar un poco que va a empezar a hervir y no quiero que empiece a burbujear y que se nos eche a perder. Si van a hacer esto con niños en casa yo les recomiendo que el engrudo lo hagan un día antes, lo guarden en el refrigerador y al día siguiente dos horas antes de empezar la piñata lo pueden sacar y entonces está perfecto para trabajar con los niños porque si no se van a desesperar van a querer estar tocando y una vez que lleguen a hacer la piñata ya no van a estar interesados y también por seguridad porque está caliente. Empiezo que empiezan a salir las primeras burbujas y una vez que empiece a hervir aproximadamente el tiempo de espera son de dos a tres minutos, todo el tiempo agitamos y movemos principalmente en el fondo para que no se pegue y no se queme. Ya le apague y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo reposar y por experiencia sé que se tarda aproximadamente 40 minutos o una hora en el que tú puedas meter las manos y no te quemes para poder trabajar. A veces si tengo mucho trabajo o tengo varios pedidos en el invierno lo que hago es sacarlo y en 15 o 20 minutos está listo, pero ahorita nos vamos a esperar 40 o 60 minutos y vamos a empezar a hacer nuestra piñata. Después de esperar 40 minutos aquí tenemos la consistencia del engrudo, está más espeso de lo que se podía ver en la sartén y con este engrudo podemos trabajar y estamos listos. Lo que vamos a necesitar es papel periódico, un globo, puede ser redondo o el tradicional, vamos a necesitar tijeras y los papeles que tengan en casa, los colores que sean sus favoritos, papel china, papel crepe, papel américa, lo que sea se puede, con lo que sea se puede trabajar. Ahorita vamos a empezar primero a cortar el papel periódico y lo vamos a cortar en tiras. lo que yo hago es agarrar un periódico completo, voy a empezar a hacer tiras un poco gruesas, aproximadamente de 8 centímetros, también puedo hacer más pequeñas y una vez que están cortadas. Lo abro a la mitad y los corto. Y como estamos grabando y tenemos poco tiempo, también aquí tengo listo, son aproximadamente dos periódicos, porque para hacer la piñata vamos a necesitar darle tres capas y yo generalmente lo que hago es trabajar una capa un día, si está seca en la tarde trabajo o si no trabajo tres días consecutivos hasta que nos quede duro. Entonces vamos a empezar a trabajar, aquí está nuestro globo inflado, es un globo de tamaño número 9, es el tamaño normal, el tamaño estándar. Ustedes lo pueden hacer más chico dependiendo del modelo que quieran hacer. Y me voy a poner guantes porque el engrudo reseca mucho las manos y no me gusta trabajar solo así. A mis hijos cuando me ayudan les encanta meter la mano en el engrudo y ellos no se ponen guantes. Entonces agarramos un pedazo de papel, lo cubrimos de engrudo y empezamos con nuestra primera capa. No se preocupen, esto siempre pasa porque el peso del periódico se lo lleva del otro lado. Vamos a cubrir primero todo el globo y posteriormente lo que vamos a hacer es poner más capas y más capas y más capas. Va a llegar un momento en que nosotros no podamos poner más capas o bueno podemos poner todas, pero nuestra piñata se va a tardar más en secar y se empieza a corrugar nuestro nuestro papel periódico y eso hace que al final no podamos trabajar tan fácil. Entonces cuando pegamos nuestro papel periódico lo llenamos engrudo y lo intentamos estirar y pegar completamente para que no se nos vayan formando líneas. Una vez que ya está cubierto podemos llenar también el globo con engrudo. He tomado el tiempo en otras piñatas que he hecho y aproximadamente me tardo media hora en cada capa. También puedo sentir que ya puse suficiente engrudo. El peso del engrudo y el agua que tiene aquí va a empezar a hacer que el globo se empiece a hacer más chico. Entonces por eso hay que dejarlo reposar un tiempo y yo les recomiendo que lo hagan al siguiente día porque eso les va a asegurar de que el periódico está completamente seco y no se les va a deformar. Otra forma de darse cuenta de que su primera base está completamente lista es si no alcanzan a ver el color amarillo. Aquí alcanzo a ver el color amarillo, en estas partes se alcanza a ver el color amarillo, aquí también y en la parte de arriba un poco. Entonces en los huecos voy a poner más periódico. Necesitamos que nuestra base esté fuerte porque si no al final no vamos a poder trabajar en ella y se nos va a romper o no nos va a quedar nuestra piñata o a la primera que le peguen los niños o los invitados se va a romper y también queremos que todos los niños o los invitados participen. Aquí está lo que les estaba explicando que el globo se empieza a desinflar un poco por el peso y en este momento es cuando yo decido no más capas y me espero todo un día o si está seco en la tarde puedo seguir trabajando. Esta capa que tengo aquí ya está seca, de hecho está marcada como número 2 y aquí se puede ver que está todavía muy suave y esto va a hacer que cuando yo empiece a trabajar sobre el modelo que quiero hacer, cuando esté pegando no va a estar fijo y me va a costar más trabajo. Este es otro modelo en donde tenemos la tercera capa, aquí pueden ver que ya está más duro, si yo intento hundir mi dedo no puedo y esto ya está fijo y esta es la que vamos a utilizar hoy para hacer nuestra piñata. Y el siguiente paso va a ser, recuerden que esta es la tercera capa, o sea puede ser el tercer día o el segundo día en la tarde. Ahora lo que vamos a hacer es, me voy a quitar mis guantes porque ya no vamos a ocupar el papel en grudo. Como les mencioné es el papel que tengan navideño, el color que ustedes quieran. Aquí lo que hice fue recortar una tira para hacer los conos y le puse dos capas de periódico. Para hacerlo más fuerte, igual le puse un grudo. Lo pegué, vuelvo a poner otra capa que sería como en nuestra piñata hacer tres capas, pueden trabajar también con cartulina, pueden trabajar con un material un poco más resistente. Y lo que hice fue recortarlos. Y esto es lo que voy a utilizar para hacer nuestro cono. Por razones de tiempo también tenemos uno listo. Aquí está nuestro papel, está un poco más duro. Y esto va a hacer igualmente que nuestros conos estén más resistentes y no se rompan tan fácil, o los podamos llevar a alguna casa, a alguna fiesta y en el transporte no se aguante y no se rompan. Lo que vamos a hacer es simplemente doblar. Vamos a prender este. Vamos a hacer la forma de un cono. Y voy a utilizar el silicón cuando esté caliente. Aquí, ¿por qué no utilizo engrudo? Porque este papel es metálico y no va a pegar o va a pegar, pero tengo que estar deteniendo todo el tiempo, puedo poner unas pinzas. El engrudo es el material más barato para trabajar. Después el resistol blanco y por último el silicón. El silicón es lo más caro y para abaratar los costos de una piñata, los piñateros en México trabajan siempre con el grudo. Esto todavía no está caliente. Pero bueno, en lo que se calienta nuestro silicón, podemos ir cortando. Y seguramente no va a estar caliente, pero podemos ir preparando también los chinos que vamos a utilizar para la piñata, decoración. Aquí lo que vamos a utilizar son papel chino de colores. Los estiramos. Los doblamos a la mitad o en cuatro partes, dependiendo de lo largo que los queramos. Vamos a ponerlo así. También les recuerdo que pueden trabajar con papel crepé. A mí en lo personal no me gusta porque es muy especial y cuando trabajas con el resistor, a veces se despinta o no se pega bien. A mí me gusta más el papel crepé y el papel América. Y en Finlandia es más barato trabajar con papel crepé y con papel América. Entonces una vez que lo doblamos, giramos un poco y para detener todos los colores pongo un poco de diórex. Lo recortamos. Corto excesos. Está listo nuestro... Ok. Ahora debe de estar listo nuestro silicón. Sí. Nos aseguramos de que estén bien pegados. Aquí está nuestro primer cono. Y la decoración la vamos a poner al final porque cuando empezamos a trabajar en la piñata nos cuesta un poco de trabajo. Y nos van a estar estorbando, se van a pegar. Entonces los excesos los recorté. Hice unos pequeños cortes aquí. Y los doblo para pegarlos en la piñata. Nos traemos nuestra base. Y aquí decidimos si vamos a hacer nuestra estrella de cinco picos, siete picos. Originalmente la tradicional es la de siete picos porque representan los siete pecados capitales. Y los colores llamativos pues eran los que atraían a las personas a hacerlo. Ustedes deciden si la quieren de cinco picos, siete picos, cuatro picos, como quieran hacerla. Pueden hacer también unicornios, renos, lo que quieran. Utilizo papel, silicón para que sea más rápido. Y no se me esté moviendo, además que seca más rápido. Pero les recuerdo que trabajar con engrudo es más fácil, más económico. Y una vez que está así, para asegurarla de una mejor forma, volvemos a poner periódico con engrudo. Y esto nos va a ayudar a detener nuestro cono. Aquí está nuestro primer pico pegado. Y después podemos poner otro acá, otro acá, otro acá y otro abajo. Esa sería nuestra piñata de cinco picos. Y siete picos, uno enfrente, uno atrás. Y pues aquí está nuestra piñata con la que vamos a terminar el trabajo de hoy. Es de siete picos y por motivos de presentación lo único que hice fue poner el mismo color de la piñata. Pero con periódico funciona perfectamente. Y vamos a decorarla ahora. Para la decoración utilicé hojas de color. Las doblé en cuatro partes. Y una vez que están así, doblo en diagonal. Y vuelvo a doblar en el centro. Y por esta parte que nos queda aquí, es en donde voy a pegar. Otra vez voy a utilizar silicón para que sea más fácil. Y no estén viendo todo el tiempo el video de lo que hago. Vamos a empezar a decorar. Yo ya tengo unas listas. Tengo rosa, tengo amarillo, tengo verde. Uy. Si se quieren ahorrar tiempo para hacer otra piñata de otro modelo. En una tienda, seguramente la conocen. Está en el centro y en muchos lados. Venden estos conos de fiesta. Vienen seis en el paquete. Y los pueden pegar simplemente con silicón. Están listos, están decorados. Y es otra forma de hacer su piñata más rápido. Y a lo mejor los niños están más interesados en hacerla. Un poco laborioso. Hacer la piñata. Hay otras formas de decorarlo. Pueden recortar el papel en tiras. Y hacer los flequillos. También es otra forma tradicional. Es más fácil. Y aquí lo que tienen que hacer es romperlos en pedazos chiquitos y empezar a pegar. Esto es muy fácil pegarlo con el engrudo. Y cuando empiezan a trabajar con la piñata, yo les recomiendo que empiecen de abajo hacia arriba. Para que no se les corra el engrudo. Entonces es súper fácil ponerlos de abajo hacia arriba. Y esta es otra forma. Más rápida. En México hay... Bueno, seguramente todos los mexicanos saben que el 16 de septiembre empiezan las posadas. Se hacen fiestas. Nueve fiestas antes de la Navidad. Y siempre se rompe una piñata. Entonces, seguramente los mexicanos este año van a hacer una posada pequeña en casa sin muchos invitados. Una vez que terminamos esto, ya están nuestros copos aquí. Nuestra piñata decorada. Y lo que hago es cortar la punta de un cono. Verifico si entra. Si no entra, le puedo cortar un poco más. Y coloco silicón. Y lo meto. Y voy a repetir el mismo paso para los otros picos. Así queda nuestra piñata. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle la cuerda, que es el último paso. Aquí lo que hago es con cuidado o antes de terminar. Veo más o menos en dónde puede estar estable la piñata. Por ejemplo, aquí. Porque voy a poner la cuerda y esto va a hacer que cuando la cuelgues esté fija. Entonces, con un desarmador. Hago un pequeño orificio. Y del otro lado hago lo mismo. Ok. Pueden utilizar un lazo normal que también venden en cualquier tienda, papelería o de chacharas. No sé cómo se diga en otra palabra, pero lo pueden encontrar fácilmente. Este o este que lo venden en el centro comercial. Que tampoco sé cómo se llama, pero es súper fuerte. Y para nuestro modelo vamos a utilizar este por presentación. Y buscamos nuestro hoyo y metemos la cuerda. Con mucha paciencia. Cuidado. Y hacemos el otro corte. Bien. Gracias por ver el video.